había veces que cuando vemos a alguien tenemos la sensación de ya conocernos de haber tomado algo pero en realidad aunque estuvimos en algunas sesiones de estas de networking online y todo esto no nos habíamos visto nunca personalmente la verdad es que no pero fue como nos vimos y nos hubiéramos visto hace una semana bueno pues está interesante es súper bonito este sitio esto se llama el paso de arena y la verdad es que es un entorno pues pues eso yo digo parece que me siento aquí como una como una princesa que es palacio para la gente que no sepa gallego y y la verdad es que es un sitio tiene madera tiene piedra me gusta mucho el tema de los objetos creo que tienen energía y entonces aquí sí que es verdad que tiene una energía muy bonita luego con están estamos 20 proyectos emprendedores de diferentes tipos tecnológicos de arquitectura sostenibilidad y la verdad es que todo pues ayuda mucho a la creatividad y como trabajamos en eso pues pues estupendo a mí me encantan las texturas y sobre todo la madera y el escuchar crujir la madera que yo creo que a todos los conecta con la infancia a mí me conecta con mi abuelo con el pueblo al que iba y de hecho bueno en mi vídeo de storytelling hablo de mi abuelo de las cartas mi abuelo es familia mi madre es de navarra es un villafranca y es que me acuerdo esa escalera bajando por esa escalera de madera y ese mismo crujir entonces es la sensación esa que decías tú es que esta escalera me conecta mucho con esas esas sensaciones que al final bueno viene todo de ahí no está conectado todo está conectado bueno que tiempo llevas aquí pues mira voy a hice dos años dos años entonces me quedan un añito más en este maravilloso bueno sí y cuando antes cuando te pregunté cómo te definías por finalmente lo tienes súper claro clarísimo copywriter especializada en storytelling realmente para mí lo más importante de todo son las palabras pero lo más importante de todo en un proyecto emprendedor es la historia que está detrás la entonces cuando conoces un yo cuando empiezo un proyecto de copy sea que sea siempre lo primero que hago es empezar esto es un yo hay mucha gente que no hace no tiene este método empiezo por la historia porque una vez que entiendo la historia el proyecto o sea de dónde viene que es esa persona por un grupo de personas cuando entiendo el por qué por qué lo hacen no porque además muchas veces lo hacen luego por esto pero luego entonces empiezas y por qué y por qué y cómo te encontraste y cómo entonces empiezan a salir toda esa serie de de matices que es lo que hace que la historia cobre sentido no porque no no vale nada decir no es que las dos creíamos en que la sostenibilidad no pero porque creéis un de dónde surgió ese entonces empieza a saber que a lo mejor viene de algo loco como lo que hablábamos ahora como del abuelo o de o de cuando algo de la niñez o de que pasó algo y es ahí donde cobra sentido y luego ya se cuenta el del resto del proyecto pero para mí la historia está primero y después vamos a intentar con las palabras conectar con esas personas que también tienen están conectadas de alguna manera con esos valores o esa esa emoción y luego lógicamente vamos a intentar vender lo que estamos vendiendo claro el producto o el servicio pero es más fácil cuando una vez que conectas después decirle y además ahora tienes esto esto y esto y esto es fundamental que los proyectos estén conectados con la persona si yo bajo mi punto de vista sí por lo menos en lo que yo lo que yo hago la persona tiene una historia la contamos en palabras que conecta con otra persona que también tiene unas sensaciones unas emociones y que al final si no eres capaz de conectar persona a persona porque es eso no tiene otra otra técnica uno que escribe y otro que le al final se conectan bueno para hacer simple pero es complejo bueno si es complejo cuéntanos entonces un poco más que sucede copy que mucha gente le suena a chino si si de hecho en algunas ponencias que hago siempre ha sido digo pongo ahí porque esto sería a ver que te pregunto es como una herramienta de una estrategia digital de marketing o sea es una de las herramientas exacto es una de las herramientas realmente es una de las herramientas que normalmente está puede estar en cualquier medio por ejemplo pues un vídeo no contando contando lo que es la empresa o un vídeo corporativo tú te puedes utilizar el copywriting para para poner las palabras o hacer el guión para que esa persona para que para que conecte de esa manera también un folleto lo que en donde más se usa es en las páginas webs es que hasta en una ficha de producto puedes hacer algo distinto o sea puedes venderlo de una manera diferente entonces es una herramienta dentro de un conjunto es de claro utilizas las palabras que luego en dentro por ejemplo en la web pues está la imagen está el diseño luego está que también venga museo por detrás y ayuda no es no a mí no me gusta sentar cátedra con nada no de la gente que viene esto es la solución definitiva desde luego es una herramienta muy importante y de hecho el otro día hacía una presentación y decía que tienen en común estos tres hombres no era jeff bezos steve jobs y richard branson no y entonces los tres decían que una herramienta indispensable para tener éxito profesional son las palabras saber escribir bien lo dicen ellos entonces yo y el copyright y realmente lleva vamos desde los años 60 y toda la vida es algo nuevo es algo simplemente tú tienes algo que quieres vender y escribes un email escribes antes eran unas cartas cartas de venta una carta que tú escribes la recibe otra persona y puedes convencerle puedes no convencerle o sea que es no es realmente las letras porque pueden ser letras pueden ser imágenes es la manera en la que cuentas la como la como el valor del producto de lo que sea para que esa otra persona lo perciba desde la emoción a veces desde la emoción a veces se asintiliza mucho la emoción pero luego también tienes que dar razones de peso o sea que vas utilizando distintas herramientas no o sea tienes unas tienes varias estructuras y tienes varias fórmulas y varias plantillas lo que pasa es que los copies que ya tenemos tablas no te hace falta volver a ellas no hay muchas fórmulas para y ya tienen dentro de marketing la ida por ejemplo atención interés deseo y acción no entonces son como unas técnicas básicas pero tú tienes que construir un mensaje un relato muy claro de qué cosa el objetivo que quieres conseguir a quien se lo quieres vender y luego ya construyes con las palabras construyes con las palabras pero luego claro puedes decirlo en un vídeo o puedes mostrar ese relato si tú lo tienes muy interiorizado a lo mejor lo puedes construir simplemente con imágenes y luego poniendo el texto por abajo es decir construyes un mensaje persuasivo si de que la otra persona haga algo eso son en el copywriting es fundamental es decir tú puedes un vídeo y le dices a la otra persona que al final de ver el vídeo se suscriba a tu canal en una llamada la acción en una en una en un ecommerce que ven que compre en una tienda online pues que se suscriba a tu newsletter por ejemplo entonces siempre tienes teniendo claros efectivo como como a quién quieres enganchar y cómo le vas a enganchar dos tienes tiene algo como de psicología yo también tengo una ponencia que también me pongo salgo bueno no voy a decir no lo voy a decir que la que la miren en mi canal de youtube pones en los zapatos de la de tu cliente entonces cuando te pones en los zapatos de tu cliente del cliente de tu cliente perdón que igual no estoy liando o sea a mí viene una persona eso es que tiene un cliente mío y me dice yo quiero vender por ejemplo estos zapatos que hizo un vale entonces yo me tengo que poner los zapatos de su cliente esta mujer chilena por ejemplo que desea porque desea estos zapatos europeos o castellanos qué es lo que le lleva a ella gastarse 200 euros en unas botas de x marca entonces cuando entiendo ese sentimiento puedo apelar a él porque no lo va a comprar porque sean no sé estén fabricados en españa ni porque tengan un puero de tal sólo hay algo más interior más cuando lo descubro cuando es cuando entonces hay muchísima investigación es un trabajo de psicología también si es realmente es investigación investigamos mucho los copywriters mucho mucho que casi la mitad de nuestro tiempo es investigación a ti como te llega un cliente y te dice virginia pues mira que te pregunta que me pregunta me pregunta por ejemplo me puedes ayudar a hacer la página web eso como los textos de la página web todos los textos que es un trabajo súper complejo y cuando queremos hacerlo todos nosotros nos ponemos ahí y no sabemos ni cómo contar lo que es obvio que tú ahí me imagino que en muchas ocasiones redactas la página web entera o coges páginas web y haces un trabajo de casi no sé si bueno de mentoría con el cliente o si yo al principio bueno de hecho hoy me entró bueno mi mentora rosa morel también pues me a veces me me deriva clientes entonces hay uno que me decía no sé si es revisión o reescritura de la página web yo antes vendía un servicio que todavía está en la web que pone revisión de textos web sin embargo he detectado que cuando no hay estrategia cuando no hay una investigación grande cuando no hay ese trabajo la revisión se queda se queda corta o sea yo no te puedo venir a ti decir mira en tu página web adolece de esto no sea falla en esto esto y esto porque tú te quedas igual porque no vas a saber cómo solucionar eso o si yo cojo tus textos y los intento poner un poco más bonito va a seguir faltando lo fundamental que es investigar diferenciarte de tu competencia ahora por ejemplo hice un proyecto de unos clientes de barcelona y es algo parecido es un proyecto muy una mezcla que yo ni siquiera conocía lo que era entre servicio inmobiliario inversión reformas y había como dos con dos empresas de la competencia y cada una tenía algo distinto entonces nosotros tenemos que saber en qué nos vamos a diferenciar entonces el cliente a veces dice pero es que hay mucho de esto virginia es que es vuestro valor diferencial porque es un proyecto nuevo que todavía no se han vendido nunca entonces si tú no te posicionas aquí te van a confundir con esto y no sois esto vuestro valor está aquí y yo tengo que convencer al cliente o sea es decir y ellos lo vieron porque no se estaban dando cuenta porque no hicieron esa labor tan profunda de investigación como hice yo de de ver qué es ellos realmente lo que van a aportar muy diferente o sea tú te posicionas realmente como tu cliente si si yo te convierte en ese momento es decir porque claro la corrección es bueno pues venga le corrijo todo en lo que él quiera contar eso y lo corrige y punto mira estas son las pautas o el protocolo de copy exacto pero realmente si lo que quiero es que alcance ese objetivo el resultado que muchas ocasiones es vender piensa la imagen que sea te metes en su piel y estudias el entorno si ya es un trabajo mucho más profundo claro y a veces sí que es verdad que me meto en camisas de once barras porque quién soy yo para decirle a mi cliente y por ejemplo no pues yo defiendo mucho el tema del storytelling y demostrarse no pero también digo bueno hasta el límite que tú quieras ahora es importante que conozcan los nuestros nuestros clientes el porqué el propósito de este de este negocio y si no te abres un poquito es muy difícil entonces a veces yo intento empujar un poquito no sea con con delicadeza presentó algo como muy abierto para luego quedarme en un término medio claro no pueden decir bueno no me quiero mostrar tanto entonces quito un poquito pero porque sé que va a ser va a funcionar mejor ese texto entonces intento defender siempre lo que yo escribo normalmente lo consigo pero siempre rebajo un poquito luego pero yo te digo es un pero si viene es más profundo así que tienes que tener un poco de psicología con tu cliente también con tu cliente directamente ir poco a poco entonces cuál es tu cliente más habitual porque me da la sensación de que hay muchos clientes que son clientes tuyos pero que no lo saben porque hay un montón de piezas del marketing y de todo esto a veces nos enamoramos de nuestro producto de nuestro servicio pero nos olvidamos de todas esas piezas de la estrategia entonces no sé si estás de acuerdo conmigo lo que yo veo es que vamos eligiendo las que dan un retorno inmediato económico y entonces eso hace que muchas que tienen mucho valor las vayamos dejando sueltas claro es difícil que tú le puedas decir a alguien bueno si me cambias los textos de mi web voy a empezar a ganar 500 euros más al mes eso no es no es cuantificable no es cuantificable pero pero está demostrado que sí no estoy totalmente de acuerdo contigo lo que pasa que a veces hay que hacer una labor de educación al cliente claro y fíjate en ese sentido hasta el propio trabajo que yo hago ayuda este último cliente que te comentado ellos tenían un presupuesto entonces yo les dije yo con este presupuesto no 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 entra entonces me dijeron es que está dentro de entonces me hablaron de otras estrategias de marketing por eso te digo claro vamos a hacer radio vamos a hacer anuncios y yo le dije vale y todos esos que esto y todo eso va a llegar una página vale va a haber tráfico esa tráfica a esa página pero no va a haber conversión o no va a haber tanta conversión porque si tú llegas a una página y no te convence que estás como tirando el dinero yo lo único que les dije fue bueno pensar que los textos es que los textos están ahí 365 días al año no estás pagando en una que me pagues a mí los textos están ahí funcionando por ti y no tienes que estarle pagando a google y a facebook ni nada entonces están ahí funcionando pues un montón de años pueden estar funcionando un montón de años los textos hasta que no cambiéis algo importante del proyecto entonces simplemente yo no les dije nada yo les dije simplemente reflexionar en este tema entonces efectivamente reflexionar me dijeron es verdad es verdad también una cliente una abogada no que no hay es porque si es verdad la gente no aprecia el valor que tiene ni el tiempo que te lleva porque el problema es que lleva mucho tiempo por esta labor de investigación entonces yo a veces el argumento que tenemos es bien en yo a esta mujer le dije mira en dos clientes que te entren ya has recuperado la inversión bueno pues efectivamente a los tres meses me dijo no que si ya tenía razones me llaman entrados cinco clientes claro es decir sí que una vez que lo tienen se dan cuenta pero bueno a veces no es fácil también parece escucharte que realmente donde donde rompes un poco más la baraja es cuando con tu trabajo consigues hacer ver que tu cliente tiene un valor que él no había pensado también y entonces de repente le desencaja no dice ostras si yo iba a contar una película y ahora resulta que tengo aquí una novela o una serie sí sí porque desde ahí ya trabajo contigo claro exacto es como y yo misma hasta que no entre en profundidad en el proyecto tampoco tampoco me di cuenta claro bueno y qué me dices de mi página web y yo qué sé si yo no conozco tu proyecto claro es decir de tu objetivo de tener que es claro sea bueno bueno me pasó una vez que una buena una una profesional de la comunicación llevaba 30 años en la comunicación entonces efectivamente mi mentora me dijo toma la revisión de página web entonces yo la vi y dije pues está bien o sea la máquina parece que no hay tanto que modificar entonces le hice un presupuesto no dice bueno parece que no va a ser tanto entonces una vez que entré en el proyecto dije ahí ya cambió el proyecto ya está ya estábamos dentro por eso quité el producto entonces empecé y te falta esto una revisión y te falta esto y te falta esto y mándame esto y no sé qué hay que pedir esto claro cuando le mandé el proyecto a la persona bueno se quedó muy contenta y luego se lo dijo de hecho claro y me dijo me quería pagar más claro me dijo es que esto vale mucho más yo le dije sí pero yo sabía que si te lo daba como tú me había comprado no hubiera no quedaba bien no sea entonces yo sí veo que falta algo es que tengo que ir a por todos o sea una vez que me mete digo no entonces a veces claro cuando lo miras por encima te parece que está mejor de lo que y luego entras y dices no hay mucho más que comprar mira dices una cosa que me gusta muy interesante mi mentora sí entonces es fundamental aun cuando uno ya va en un proceso un poco avanzado su negocio y tal seguir aprendiendo sí sí siempre estoy absolutamente de acuerdo contigo yo desde luego si hay algo que recomiendo es estar continuamente yo creo que las personas curiosas las personas que nos gusta bueno aprender del mundo de las personas ya salen por nosotras pero bueno tener lógicamente para mí tener una figura como un mentor es fundamental una persona a la que puedas acudir en un momento de bloqueo de no sé por dónde ir entonces yo estoy muy en contacto con mi mentora y yo ahora mento también en la siguiente pregunta pero sí sí ya sabía yo pero todo no pero en todos los de hecho el último taller que di que di un taller de bueno de linkedin de cómo comunicar como cuenta luego comentaba si algo si algo os tengo que es que sigáis formando que si no tenéis muy claro lo que queréis hacer que vayáis probando grabando y luego viendo otros no me gusta más esto me gusta más lo otro y es el momento y ahora te dejo que me hagas la pregunta Bueno, nada, el tema del copy, tú veo que, vale, es un título de algo que hago, ¿no? Pero en realidad haces muchísimo más que sacar ese valor de tus clientes. Y como querés ser los mentores, tú ahora mentorizas también. O sea, tú mentorizas, si yo quise ser copy, serías mi mentora. Sí. Y cuéntanos un poco más de qué da eso. Sí, bueno, cuando vino, bueno, el LinkedIn, que es una herramienta que usamos los dos mucho y que está muy bien, vino una persona preguntándome, ¿no? Bueno, ¿qué me puedes aconsejar de libros, de copy para escribir, de storytelling? ¿Y cómo hiciste tú? Entonces yo le expliqué mi proceso. Pues mira, yo tenía mi mentora y tal, y leer mucho. Le fui aconsejando, ¿no? Diciendo, oye, pues mira, tienes todo esto, todo esto. Y me dijo yo, ¿y yo cómo podría hacer para que me mentorizase? Y dije yo, el problema es que ahora no está mentorizando por esto, por esto, por esto. Y me dice, entonces, bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Y luego, no sé, a la semana me dice, ¿y por qué no eres tu mi mentora? Y entonces yo, yo me pensé, claro, y llamé a mi mentora y le dije, mira, es que me pasa esto, porque tú no estás mentorizando ahora, ¿no? O sea, porque si no... Sí, estamos echando valores fuera. Sí, sí, yo estaba echando valores fuera. Claro, porque es mucha responsabilidad. Sí, 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 yo lo hice hace poco con... Es mucha responsabilidad, es mucha responsabilidad porque parece como que tienes en manos, o sea, no es como si fuera un hijo, pero casi, o sea, es decir, el futuro profesional de una persona en tus manos. Y, pero claro, sí que es verdad que veías... Y que estás preparada y que... Sí, sí, sí. Y que lo haces de corazón y dale para adelante. Y a mí me encanta formar y sí que siento mucha pasión y me gusta mucho ayudar. Y sí que tengo como muchas herramientas, no solo técnicas de copy, porque cuando mentalizas, bueno, ya sabes que igual que el coach, vas cogiendo muchas herramientas, de muchas, y claro, la experiencia vital también es clave. Entonces, muchas veces, pues haces, bueno, la última sesión de mentoría es como casi, pues es un apoyo, un apoyo para la persona. Sí, un acompañamiento, un proceso. Sí, en muchos, entonces, estaba preparada, pero yo no lo sabía y fue estupenda, mi mentorista que se llama Roser, y luego a partir de ahí, pues ya empezó a venir y hace poco hice una landing page en mi página web y funcionó a las mil maravillas. Para vender mentorías. Para vender mentorías. Es una landing que además no tiene ni una imagen, ni un vídeo, ni nada, solo palabras. Es muy interesante, muchas palabras. Voy a ver. Muchas palabras, ya te lo digo. Y funciona muy bien. Y una chica me dijo, y yo le dije, mira, ¿cuántas veces te has leído la página? La página tiene más de 4.000 palabras, son muchas palabras. Y me dijo, cuatro veces. Es decir, cuando hay gente que dice, no lee, tú cuando vas a pagar algo, cuando quieres comprar algo de mucho valor, o cuando estás poniendo antes de conocer a la persona, vayas y lees, lees y mucho. No es lo mismo comprar 20 euros, un chándal de Decathlon, ¿vale? Sí, 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 que un producto premium o una formación premium o una persona que te va a estar dirigiendo durante tres o cuatro meses y puede depender tu futuro de eso. Entonces, lees mucho y si estoy vendiendo copy, la primera opción es que mi página de ventas de mentoría funcione. Impacte. Y, bueno, funciona, funciona. Bueno, y fuera de las palabras, ¿qué tienen que ver las mariposas? Porque entiendo que la camisa no es casualidad y esto que te traes aquí tampoco. Sí, mira, bueno, esto fue también en un curso de marca personal y comunicación en redes sociales. Una chica que, bueno, que estaba buscando de otra cosa y le dije, pero si te haces estas cosas tan maravillosas, o sea, profundiza. Y entonces, bien, las mariposas, todo esto salió en un curso de escritura creativa. Que me dijeron, bueno, hay que hacer un haiku. Y yo dije, bien, ¿qué es un haiku? No, no se explicaron lo que era un haiku, que es una poesía japonesa que tiene una métrica muy corta y tiene una temática de la naturaleza, ¿no? Y tiene cinco sílabas, siete sílabas y cinco. Bueno, también luego hay variaciones. Y entonces dije yo, ay Dios mío, yo veía que todo el mundo escribía, todo el mundo escribía y yo estaba completamente en blanco. Y estaba en un sitio también muy bonito, en una biblioteca de aquí de Oleiros, que se llama Rialeda. Y también es un entorno así con mucha naturaleza. Entonces yo miré por la ventana y pasó una mariposa. Y entonces, claro, mi primer haiku fue de la mariposa. Y luego a la hora de crear el logotipo, pues eso, como fueron, pues yo creo que fue... Seis años, no, sí, seis años después más o menos. Bueno, pues vino a mí la mariposa, o sea, un animal que tiene una metamorfosis, que es lo que me había pasado a mí. Esa historia y realmente yo en la mentoría utilizo como una metáfora esto, ¿no? Es decir, viene una persona que es un huevo, que luego es un gusanito, luego viene el capullo y luego ya viene la mariposa. Entonces es como que vas pasando por fases hasta que realmente te conviertes en algo distinto, que tiene muchos matices. Porque las mariposas, hay muchísimas especies, es un animal muy interesante y tiene mucha transformación. Entonces yo con el copy también, aparte de la formación, que siempre me gusta que haya una transformación. Una persona viene, se forma, pero que no salga la misma persona. Que se lleve el aprendizaje de la formación, pero que se lleve algo más, que se haya transformado. Y los clientes, por lo que te comentaba antes, también es distinto. Porque muchas veces descubren algo más de su negocio. Algo que no le estaba dando el valor que realmente tiene o no lo estaba mostrando tanto. Entonces me gusta que haya esa transformación. O sea, que con las palabras se muestre algo más. Yo creo que un poco hacía... Y luego, claro, volar. Hay que volar por ahí por el fondo. Me gusta mucho la naturaleza y tal. Pero bueno, la metamorfosis al final es lo interesante de este animal y de este logotipo. Ahí salió.